Hola, soy Jacobo Bautista y esto es Liderato de Líderes Mexicanos, donde cada semana revisamos qué están haciendo los líderes en México, y esta semana quien llevó nuestra ascensión fue Enrique González Haas de Schneider Electric México, Marcela Flores de Lockton México y el ingeniero Armando Ávila de Nissan Mexicana. Enrique González Haas es el primer mexicano en dirigir Schneider Electric México, ya desde hace algunos años. Acaba de inaugurar la nueva planta de Schneider en México en la delegación Iztapalapa, lo que habla también de la administración local de la delegación. Y esta es parte de la inversión que está realizando la compañía francesa de 9.6 millones de dólares en el país. Aparte, poco antes de esta inauguración, presentaron la línea de productos Orion, que sirve para la atenuación de luz, no importa si viene de LED, de conexiones USB o HDMI, y también las plecas son personalizables, lo que es un tono chic en este mundo de la iluminación. La semana la comenzamos celebrando los 50 años de Lockton México, una compañía especializada en seguros que dirige Marcela Flores. Lockton se ha sabido adaptar a los cambios. Ahora no nada más hace venta de pólizas, como todas las compañías de seguros, sino también da consultorías, asesoría y análisis de riesgo. Porque en el mundo cambiante de hoy, por ejemplo, están de moda los ataques cibernéticos, que pueden costar una millonada, pero como aseguran algo como la reputación, los ataques a la reputación, cuando un tuit, como le pasó a la costeña, puede resultar en no sabemos cuánto en términos monetarios. Felicidades a Lockton, no nada más por estos 50 años, sino por estar reinventando el mercado de los seguros, el hacer análisis tan exactos como los hacen, y el ofrecer a las compañías que se acercan a ellos un mejor análisis de su entorno. Y cerramos con el ingeniero Armando Ávila, uno de los grandes personajes de Nissan Mexicana, que es el artífice de los grandes logros que ha tenido la compañía a nivel global, porque es ejemplo para Nissan alrededor del mundo, lo que se hace en México. Y esta vez se iniciaron la producción del modelo Kik, que es un crossover, que se vende muy bien en el mercado brasileño, y ahora se empezó a producir en México. Esto es parte de los grandes logros, no nada más de Nissan Mexicana, sino en específico del trabajo que dirige Armando en Aguascalientes, con Aguascalientes 1, la planta Aguascalientes 2, y ahora viene Compass, donde se van a producir los modelos Infiniti, que es la marca de lujo de Nissan, y Mercedes-Benz, porque esta es una inversión conjunta, entre los japoneses y los alemanes en mexicano, con muchísima mano de obra y el expertise mexicano, que son ejemplos en el mundo.